Hola, ¿cómo están mis amigos de La Dorada? Les envío un abrazo muy especial. Soy Ángel Toro y en esta ocasión quiero felicitar al programa Visión Dorada por sus 5 años al aire. Muchísimas felicitaciones y espero sigan alegrando muchísimos años más los corazones de todos los amigos de La Dorada. Un abrazo para ustedes con muchísimo cariño de parte de Ángel Toro.